Pero ya me estoy asustando con eso. ¿Qué es todo eso? ¿Me van a tirar de un helicóptero o qué? ¿Me van a colgar? ¡Ah! Pero no me van a tirar. Así que iba libre. Yo pensé que iban a hacer unas fotos normales. Por favor. ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! 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 Hay un pájaro más fuerte que yo. No hay. Yo tengo un poco de miedo a la altura. Pero bueno. Hay que caer ahí. caer como una paloma apetrallada. Sí. Tengo un poquito de miedo a las alturas. No, yo no voy a hacer eso, ¿no? ¿Lista? Sí. ¡Ah! 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 ¡Dispámonos! ¡Bájame, quiero hacer pipí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Decí algo! ¡Sequédame! ¡Eh! ¡Sequédame otra vez! ¡Ah! Me duele la espalda. ¡Dale! 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 ¡Ah! 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 ¡Déjame sentar, no? El impacto de cuando me suelto, si no, no pensaba que iba a ser tan de repente. VAMOS A VER SI ESTA LA PEGO, PORQUE ESTE PÁJARO, MI AMOR, NO VA A ESTAR